Si me permitís, la vamos a dedicar a toda la gente que nos ha querido acompañar, familia y amigos que han venido desde Castelo y otros lugares. Así que nos despedimos con otro de nuestros nuevos temas, incluido nuestro primer disco, llamado Alvado. ¡Gracias! Alvado ¡Gracias! 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 ¡Seglaros! ¡Seglaración! ¡Fuerza! ¡Seglaro! ¡Seglaro! ¡Abajo! ¡Haz el reino! ¡Seglaro! ¡Seglaro! ¡Haz el reino! ¡Seglaro! 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 ¡Haz el reino! ¡Haz el reino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!